Buenas tardes señorita Uno de los mayores retos al que se enfrentan muchos hombres cuando intentan conquistar a una mujer es buscar las palabras adecuadas para que ella empiece a interesarse en él El problema es que muchos hombres tienen una idea equivocada de qué es y cómo funciona Creen que solo tienen que usar palabras adecuadas La teoría de la relatividad especial Ey, me habíais pillado aquí estudiando que tengo examen Disfrutad del vídeo Buenas tardes señoritas Me he pasado antes por aquí, he visto que me mirabais el culo Y digo, bueno, aprovecho y ya os lo digo Que sepáis que sois muy guapas, ¿vale? Vale, solo deciros eso ¿Qué estáis de exámenes? Que os veo muy... que vaya muy bien Buenas tardes señoritas Perdona, que os interrumpa el estudio Os quería decir solo que... que sois hermosas, ¿vale? Que lo sepáis No, no, que lo sepáis más que nada Que vaya muy bien, mira Hasta luego ¿Sabéis cómo se sabe de la biblioteca? Hasta hace tiempo que... que te veo y me gustas Y quería decirte que esto es para ti, ¿vale? Que vaya bien, ¿vale? Gracias Perdona, chicas Perdona, chicas No, 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 estoy bien, estoy bien Te has dado un trompazo, ¿eh? Sí, sí, es que no lo he visto Perdona, perdona Bueno, te iba a traer esto Pero es muy lamentable lo que acaba de pasar ¿Qué está pasando? No lo he visto Pensad que lo tenéis preparado Es que no se ha abierto bien Yo te quería traer esto Pero qué vergüenza Es que me he hecho cago en la puerta ¿Estás bien? Sí, sí, sí ¿Lo quieres igualmente o...? ¿Pero qué lo has hecho tú? Esto se me ha roto Porque me ha pasado ya lo de la puerta otra vez Antes Hola Hola ¿Una cosa? ¿Trabajas aquí? Sí No me lo puedo creer ¿Por qué? No sé, deberías estar... Bueno De modelo en alguna revista de moda Bueno Inténtalo yo, te lo recomiendo, ¿eh? Mucha suerte Sí, eso está bien, está bien Hasta luego ¿Qué? Es para ti ¿Para qué? Espera, te voy a contar un par de cosas Es que hace tiempo que me fijo en ti Vamos a hablar seriamente Es que me he puesto nervioso al verte y se me ha olvidado cómo abrir la puerta Es que te quería traer esto Es que me he puesto nervioso Vale Que vaya bien, ¿eh? Gracias Y esto es para hacer reír la gente ante una situación incómoda como esta, ¿vale? Que va totalmente, o sea, tengo el vibro aquí Una cosa que se me ha olvidado ¿Me puedes dar tu email? Bueno, o Instagram si tienes La cámara es el chico rojo que dice allí De la gorra que saluda Es la hora de los teletubbies Es la hora de los teletubbies Es la hora de los teletubbies Justo aquí La teoría de la relatividad especial Fue la primera teoría Esta es la hora de los teletubbies